¡Suscríbete al canal! Nadie lo comprende, dentro de ti, descansaré, donde vayas Siempre estás, estás y estás, no, te juro que ya no, podré salir de esto Esto es eterno No, no sé cómo empezó, tan solo sé que quiero que sea eterno Tú de mí hiciste bien, esclavo a tu ser Venerte, dentro de ti, descansaré, donde vayas Siempre estás, estás y estás, no, te juro que ya no, podré salir de esto Esto es eterno No, no sé cómo empezó, tan solo sé que quiero que sea eterno ¡Oh! ¡Oh! Dentro de ti, descansaré, descansaré, donde vayas No, 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 siempre estás, estás y estás, no, te juro que ya no, podré salir de esto Esto es eterno No, no sé cómo empezó, tan solo sé que quiero que sea eterno No, 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 podré salir de esto